Luis Díaz mantiene su imparable racha goleadora con el Liverpool. El talentoso colombiano volvió a dejar huella al anotar un golazo en el emocionante triunfo de los Reds contra el Bormut. El Guajiro fue el protagonista tras darle el empate al Liverpool en el minuto 28 gracias a un brutal golazo de media tijera. Con esta destacada anotación ya son dos jornadas consecutivas en las que el colombiano se hace presente en el marcador consolidando aún más su influencia en el equipo. Como era de esperarse Jürgen Klopp habló sobre el partido y el golazo de Lucho y esto dijo Cuando Lucho está en forma creo que nadie duda de su calidad. Fue un gol excepcional el que marcó. Un gol absolutamente excepcional. Él está en muy buena forma pero la segunda parte también fue muy dura para él. Más allá de eso mientras Lucho estuviera fresco y todo obviamente era súper. Fue una amenaza masiva para todos. Está en un buen momento. De eso no hay duda. Cabe mencionar que con este gol Luis Díaz se convierte en el cuarto colombiano en marcar 10 goles en toda la historia de la Premier League. Juan Pablo Ángel sigue liderando la tabla con 44 goles. Por otro lado no todo fue buenas noticias para el Liverpool. Alexander Arnold como Luis Díaz salieron lesionados del partido. Veremos si hay que lamentar alguna lesión importante o tan solo fueron molestias. Por ahora el Liverpool no ha sacado ningún reporte oficial. Alexander se viene Diogo Jota. Pelota al medio. El guajiro. ¡Gol! ¡El tiburón! ¡Gol! Esta es de Shakira para Voz y Bizarra. El gol lo hizo Luchito. Y fue de Liverpool. Y fue el anfitro. El gol del tiburón. La llegada de Dubán Zapata a la Roma parece ser inminente. Todo estaba listo para que el delantero colombiano cambiara de equipo para la próxima temporada. Sin embargo las negociaciones entre la Roma y el Atalanta, dueña de sus derechos deportivos, no han avanzado de manera exitosa. De acuerdo con la prensa de ese país, la Roma, que entre sus prioridades quiere fichar a un atacante, veían en Dubán Zapata un refuerzo a bajo costo. Sin embargo, desde Bergamo esperan como mínimo 10 millones de euros por el jugador, que tiene contrato hasta junio del 2025. Los valores económicos tendrían frenada la operación. Varios equipos se han acercado al Tottenham para saber las condiciones de Davison Sánchez. Desde Francia, informan que el Mónaco haría una oferta oficial en las próximas horas. Ya hay diálogos avanzados con el jugador. Anteriormente, habíamos informado que se iría al Esparta de Moscú. Sin embargo, este fichaje se cayó por el asunto sociopolítico con Rusia. Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.